Bueno, continuando con esto, resulta que yo no quiero que cuando la conexión sea correcta el me diga, fuck yeah, yo quiero que navegue a otra página y vamos a navegar a una página donde vamos a listar las propiedades de ese propietario entonces, si vamos a navegar a otra página, pues necesito otra página, no tenemos otra página por ahí arrancamos, entonces aquí en views vamos a venir, vamos a adicionar un new item y ese new item le vamos a llamar, entonces venimos por aquí, en prison, summoning forms vamos a agregar un content page, vean las páginas que tenemos, ahorita les explico que es esto carrusel page, martedys page, navigation page y tablet page estamos por el momento con las sencillitas que son las content page entonces la siguiente página la voy a llamar properties, porque son varias, properties page la página de las propiedades, y yo le digo que me adicione una nueva que llamo la property space el genera varias cosas, me crea el código, el crea el, epa, esto que le paso que me quedo mal, a ver, si quedo mal esto, ahí ves, ya, no es la primera vez que me pasa, va a decirle delete y aquí también debo borrar esta property view model y él también crea aquí algo, creo que esto quedo mal por algún raro motivo esto que le paso, ve, si es pelote es esto ahora si aquí quedo uno malo, listo, vamos de nuevo venimos aquí a nuestro proyecto, views, adicione, un new item esto es una present content page y esta la vamos a llamar properties page tarancito ahora, cuando crea la properties page hay que crear el code behind de la properties page aparte de que crea el code behind de la properties page nos crea el código xaml para poder la properties page también nos crea la properties page view model y en el app nos inyecta la navegación de la properties page las de esas cuatro cosas cuando creamos una properties page ahora, para probar que navegamos bien allá vamos a hacer lo siguiente voy a colocarle aquí la propiedad title y la propiedad title la vamos a bindar a una propiedad que se llama title ahí está esto se lo hacemos a todas las content page vamos a hacerle lo mismo y vamos a modificar la properties page view model y ya no la vamos a poner a heredar de la bindable base sino que la vamos a poner a heredar de la view model base y al heredar de la view model base le vamos a inyectar el iNavigationService iNavigationService control.pristNavigation lo llamamos NavigationService y ese NavigationService se lo pasamos a la clase padre y luego ya le puedo decir que el título de esta cosa le puedo decir que el título va a ser properties y ya tengo mi nueva página que es la página de properties page ahora necesito navegar allá ¿cómo navegamos allá? re breve en la login page view model se acuerdan que nosotros desde un principio inyectamos la NavigationPage pero no la que hemos creado como campo para poder usarla la creamos como campo entonces le voy a decir aquí control punto créeme el campo él me crea aquí la propiedad de lectura NavigationPage por cuestiones de estándar de nombre le hacemos el rename y aquí ya nos quedó disponible en NavigationService para usarlo en toda la aplicación ahora ya cuando vayamos a navegar no le vamos a decir fujea sino que lo que vamos a hacer es que vamos a navegar a la otra página es decir le vamos y como navegamos re breve await en el NavigationService hay un servicio hay un método que llama NavigateAssign y cuando le digo NavigateAssign le digo el nombre de la página a la cual quiero navegar que en este caso ¿a cual queremos navegar? queremos navegar a properties page ahí está probemos a ver si es verdad tanta dicha ¿cómo? facilito es mucho más complicado como lo hacíamos ¿qué nos arregló esto? prison si no fuera prison nos tocaba tener la main view model ligarle crear el command se vuelve prison es el que hace que esto sea tan fácil aunque algunos pueden creer que lo ven complicado es extremadamente fácil con razón comparado con otras formas de hacer lo mismo si nos logueamos aquí entonces vean lo que pasa él viene está verificando esos datos y prune navegó a donde navegó a la pantalla de properties ahí estamos goleados ahora pero entonces vamos a hacer una cosa cuando yo me logueo yo necesito tener los datos del propietario y vamos a pasar ese objeto propietario se lo vamos a pasar a la otra página como un parámetro entonces yo obtuve el token recuerden que el método getOwnerByGmail necesita token entonces que vamos a hacer vamos a consumirnos el otro método del API que no hemos consumido para eso deserializamos este token entonces que como ya tengo una variable llamada response a esta la voy a llamar la response2 y response2 va a ser igual a que await en el API service hay un método que se llama getOwnerByGmailAssign y este método getOwnerByGmailAssign que nos pide la URL base cual es la URL base la URL base es la variable URL que ya la tenemos que más nos pide el prefijo y cual es el prefijo que usamos le pusimos AP luego del prefijo que sigue sigue el controlador con la acción se acuerdan que el controlador se llama Owners Owners Controller pero aquí no se utiliza la palabra controller y el método se llama getOwnerByEmail después que sigue en este método aquel me va dando la ayuda el token tie que tipo de token estamos usando biter y después del token tie biter que sirve el token el chorrero y donde tenemos eso en el objeto token en una propiedad que es la propiedad token y luego que sigue el email de la persona a la cual queremos obtener los datos que en este caso es la propiedad email que es la que está bindada en el formulario y listo entonces el man que va a hacer ahí con ese risk el man llega y tira la consulta y que paso pudo yo no se que hay que hacer para saber si pudo o no pudo bueno ahora vamos a hacer algo voy a quitar estos esto lo voy a correr acá y solamente voy a pagarle la TIT indicator antes cuando ya terminó de navegar si o que para no tener eso ahí listo ahora entonces yo tengo ahora es muy raro sería muy raro que un que un usuario me diera token y no me diera datos de usuario o sea si da token es porque da datos de usuario sin embargo yo recomiendo que hagamos esas validaciones o sea esto es casi imposible que pase porque tendríamos que tener un desmadre allá arriba en el en el backend en la base de datos pero si pasa de todas maneras es bueno validar porque si ustedes validan todo hasta lo que casi es imposible están preveniendo que en el futuro la aplicación reviente por algún motivo solamente por prevenir el reviente de la aplicación entonces lo que le vamos a decir acá es si eso pasa si un usuario da token pero no da datos de usuario porque tenemos un problema interno en otra de la base de datos entonces aquí vamos a mandarle simplemente este mensaje problem with user data call support call intersupport no hay más que hacer si o que tiene que llamar a call entonces aquí coloquemos call 1800 ahí está ahí está si o que simplemente colocamos ahí pues el número de cual el más tiene que tiene que llamar si pasa algo listo ahí como nadie le va a ayudar entonces se jodió bueno ahí está si pasa eso ahora si llega hasta aquí ya tenemos los datos del usuario y como entonces yo ya le puedo decir que eso fue el cambio que hicimos ahora aquí se nos ve reflejado aún eres que aún eres él es igual a respond2.result si de aquí no me toca castear no me toca preocuparme ay que fue lo que devolvió eso como casteo por qué porque yo ya sé que este método getOwnerByGame que nos devuelve nos devuelve una respuesta pero es una respuesta de OwnerResponse entonces yo ya tengo ahí mi Owner ahora que vamos a hacer con ese Owner se lo vamos a pasar al PropertySpace pero unicio pero coño como lo pasamos breve voy a crear un objeto que voy a llamar el objeto Parameters y el objeto Parameters va a ser igual a un New y aquí la vamos a llamar un Navigation Parameters y esos parámetros son como un diccionario clave de valor clave de valor entonces vamos a decirle que a mis parámetros y yo puedo adicionar varios si quiero por el momento vamos a mandar nomás el Owner yo le coloco una llave que es el nombre como a mí me se me venga en gana pues yo aquí le coloco Owner pues para ser nemo técnico y que vamos a mandar en la clave Owner vamos a mandar en la clave Owner el objeto Owner y ahí que estamos armando armando los parámetros esto se puede juntar en una sola línea queda más bonito así y luego de que tengamos eso como le mandamos eso a este man breve le decimos váyase para el Property Space pero le vas a pasar epa coño le vas a pasar el objeto le vas a pasar esos parámetros ¿qué le estamos pasando ahí? el Owner vea que lo guiamos desde que lo guiamos obtenemos el Owner tenemos el Token con el Token obtenemos el Owner todo eso lo hacemos en el LoginPage VModel luego vamos a coger ese objeto Owner y se lo vamos a pasar al objeto Properties porque como el Owner internamente tiene las imágenes es el que nos va a permitir listar las imágenes entonces ¿qué hacemos en ese entonces? tenemos que irnos ahora a la otra Vue Model que es la Property Space Vue Model y le dicen pero coño ¿cómo lo recibo? ahí está entonces nosotros vamos a hacerle un Override a un método que se llama el OnNavigateTo y el método OnNavigateTo es donde vienen los parámetros cuando llegue yo tengo que checar si llegó o no con parámetros entonces aquí a mí me gusta hacer esta validación le pregunto si los parámetros aquí hay un método que se llama ContainsKey ¿cómo es que le puse yo al Key allá? Owner si los parámetros contienen Owner es porque llegó Owner entonces como yo quiero que sea Owner me quede disponible en toda la clase vamos a crear un atributo privado ese atributo es de tipo Owner Response Owner Response control punto y este atributo lo voy a llamar simplemente Owner con el Underline porque es atributo privado para mantener el para ser bien bien estrictos con el orden ahora si ¿cómo capturamos el Owner? yo le digo que mi atributo privado Owner es igual en los parámetros hay un método que llama el parámetro GetValue y en el GetValue yo le digo y vea que eso también es una clase genérica tal y como la hicimos tal y como hicimos así como hay mi generis clase hay mucha generis clase en el API de de punto net y que le vamos a decir aquí que vamos a obtener vamos a obtener un Owner Response y de donde vas a buscar de la key Owner y tarancito ahí que hicimos navegamos a la otra página pero no solamente epa ah es que aquí le dije GetValue es GetValue ahí está ahí está listo entonces ahí ya tenemos el Owner ¿cómo sé que si lo trajo o no lo trajo? saludémoslo cambiémosle la propiedad title para ver si sí llegó o no entonces aquí en la clase Owner Response voy a crear una propiedad de lectura para que me agrupe nombres y apellidos ya lo hemos hecho muchas veces entonces vamos a crear una propiedad pública de tipo string que la voy a llamar full name y el full name va a ser es una propiedad de lectura entonces esta sintaxis es muy buena entonces le vamos a decir que haga un full name y aquí concatenemos aquí le vamos a decir que nos concatene el first name un espacio en blanco y luego le concatena el last name ahí tenemos listo entonces cuando vengamos aquí a nuestro Properties PasteViewModel vaya a cambiar el título entonces aquí en el título le vamos a decir que el título pongámosle algo así como Properties 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 y vamos a decirle de quién son las propiedades del owner punto full name ahí está y con eso garantizamos probamos al menos si sí le estamos pasando el nombre verifiquemos nuevamente esto a ver si es verdad tanta dicha si le damos play al proyecto esperemos a ver que compile ahí debería arrancar la cosa no sabía me engañó listo ahí va entonces si le decimos aquí login entonces le que está haciendo ahí está haciendo varias cosas primero tiene el token luego con ese token no tiene el owner y luego con el owner se lo pasa y ahí nos dice propiedades de Juan Zuluaga ¿cómo, cómo? bajemos un poquito el teléfono ahí está ahí dice propiedades de Juan Zuluaga ahora ustedes dirán ay no pero eso es trampa eso no funciona y no con Juan Zuluaga venga verifiquemos a ver si es verdad si yo entro aquí a mi backend miramos aquí en owners aquí tengo otra que llama Laura Ceballos y la contraseña de Laura es laura arroba johnmail.com venga verifiquemos a ver si es verdad entonces le decimos aquí Laura esta es Laura arroba muchas gracias mujer Laura yo limpio aquí el que se me regue un poquito de agua listo entonces aquí le decimos Laura arroba johnmail y la contraseña es la misma 1 2 3 4 5 6 si le decimos login again propiedades de Laura Ceballos tarancito ya que estamos loggeando y usuario que usted cree aquí ya es usuario que puede loggear en la en la móvil y listo señores eso es navegar a otra página pasándole parámetros el siguiente objetivo es listar pintar aquí la lista de propiedades que eso lo hacemos en el siguiente video señores si le ha gustado dale dedito arriba si no le ha gustado dale dedito abajo suscríbete al canal activa las notificaciones nos vemos en la próxima chao